¿Qué tal? Buenos días, ¿cómo me les va? Hola profe, buenos días ¿Qué tal Alejandro? ¿Cómo va todo? Bien profe, ahí con la tesis Te iba a comentar que hoy tal vez me toque retirarme un poquito temprano porque me toque ir a Arigay y ando en mi casa Yo estaba tratando de ver quién más se conectaba Cata contestó que ya entraba Melissa me dijo que no podía porque le corrieron una clase de filosofía a última hora Ok entonces ella no va a asistir al semillero entonces Tengo entendido que a esta no pero no sé si a las demás ahorita le pregunto que aparece cada dos semanas Ok, perfecto entonces Alejandro o Brian si me pueden ayudar a un mensajito ahí en el WhatsApp a ver si si se conectan los demás Listo profe Buenos días Felipe No sé si ya nos conocemos ¿Tú me escribiste anoche Felipe? Sí Silvana Silvana No te veo no te escucho Lo mismo a Silvia Yo a Alejandro y a Brian los conozco pero no me acuerdo de ustedes a ver si de pronto veo en la cámara y me acuerdo Sí o estarán todavía dormidos No pues yo me acabo de levantar entonces pues un momento No, no, no pues a lo mejor si tú puedes poner una foto donde se te vea la cara y en la foto de perfil porque es que no te veo y como para hacer una a Felipe si me me parece haberte visto en algún momento ¿Cómo estás Felipe? ¿Tú eres primero o segundo? Profe lo que pasa es que pues yo entré a primero el semestre pasado pero pues por problemas de salud me tocó aplazar y pues ahorita estoy iniciando Sí, yo ya te había visto hombre creo que sí me toca porque yo a veces no asocio cara y nombre entonces me toca cara y decir ay sí ya te conozco Sí, profe Valeria creo que te conozco no sé No, buenos días no, no señor creo que no es que yo no soy del externado propiamente sino que estoy haciendo movilidad Ah, sí ¿Qué estás haciendo? Valeria Estoy haciendo antropología pero me quiero encaminar hacia la arqueología Ok, Valeria entonces pues un placer esta es como una sesión de bienvenida y de ¿Cómo decirlo? Sí, de bienvenida y como de volvernos a reconectar porque el semestre pasado pues hicimos algunas tareas pero pues dejamos el periodo intersemestral como para descansar y pensar en otros en otros derroteros refrescarnos continuar entonces pues la idea Alejandro Felipe Silvia Brian Valeria Catalina ¿Cómo estás? Aira ¿Cómo estás? es por lo menos para los que no nos conocemos pues nos presentemos voy a empezar yo mi nombre es Diana Carvajal soy profesora acá titular del externado ya voy para 11 años y pues constituimos este grupo que es muy ecléctico porque pues tratamos sesiones acerca de la egiptología y pues tratamos de combinar un poco la egiptología con literatura egipcia mitología arqueología propiamente dicho pero también lo combinamos con un grupo que es el grupo de arqueología y medio ambiente y hablamos de etnoarqueología de geoarqueología de análisis de restos vegetales de análisis de restos de animales de nuevas tecnologías en síntesis como para entender cómo las personas se relacionan con el entorno y cómo podemos nosotros acceder a esa interacción a través de la arqueología muchas veces mezclamos con etnografía entonces ese es más o menos el derrotero y a veces pues mezclamos los tópicos hoy yo voy a dar como un inicio como una charlita nada exhaustiva sino algo como un refresquito sobre la fauna y vamos a hablar sobre los animales en el antiguo Egipto y yo les voy a proponer como una especie de tareita trabajo investigativo para la próxima sesión si todo nos va bien de acuerdo entonces yo quisiera que ustedes se presentaran entre sí por si no se conocen cuenten sus expectativas y comenzamos la profesora Angélica que es la otra coequipera de este grupo de estudio pues no se nos pudo unir en esta sesión porque está pues en cita médica pero pues obviamente nos desea muchas felicidades y mucho éxito en esta sesión inaugural entonces pues bien no sé cuéntenme ustedes como presentes y cuéntenme cuáles son sus expectativas Felipe gracias mientras tanto me tomo yo acá un cafecito buenos días a todos mi nombre es Andrés Felipe Fernández Soler tengo 33 años estoy en el programa de arqueología vivo en Chía me gustan las películas me gusta leer me gusta también caminar a veces ahorita me estoy leyendo pues así como por recreación novela me estoy leyendo una odisea espacial de Arthur Clark que fue la que Stanley Kubrick llevó a la pantalla 2001 decía el espacio bueno mis expectativas sobre este curso pues son aprender sobre Egipto siempre me ha gustado Egipto desde pequeño desde que tengo memoria siempre me ha gustado Egipto siempre me han llamado la atención las inscripciones en las columnas gigantes que ellos tienen en sus templos en las paredes de sus tumbas siempre me ha llamado la atención su mitología me ha llamado la atención todo sobre Egipto las pirámides como las construyeron que siempre se mantuvo como la creencia de que las construyeron a punta de esclavos de echarle el latigo a los esclavos y ponerlos a trabajar pero no hay ha habido estudios que dicen que a los que participaron las pirámides en la construcción les pagaban incluso era un honor participar en esa construcción entonces pues me llama mucho la atención siempre y mi expectativa es aprender sobre Egipto esa es mi expectativa vale gracias Felipe gracias no sé quién se lanza el ruedo al agua Brian dale eso bueno buenos días Brian Chávez soy de de quinto semestre de arqueología yo soy de Bucaramanga y pues soy el grupo de estudio como desde primer semestre entonces pues como ahora hacemos chévere este semestre también aprendiendo bastante y pues este semestre yo solo los puedo acompañar hasta las 9 de la mañana ya que pues tengo otra clase pero bueno en una horita que estemos pues ahí podemos compartir listo gracias Brian ahí le hacemos rendir si quieren pues yo mi nombre es Alejandro Pardo pues formalmente estoy en mi 12 semestre de arqueología pero pues fue por cuestiones de que me fui de intercambio que se prolongó un poco todo que les puedo contar soy ya tesista estoy desarrollando mi tesis sobre su arqueología en la plaza de las nieves así a grosso modo pues estoy en el grupo de estudio de egiptología casi desde su fundación hace ya 2, 3 años no recuerdo bien pero fue cuando fue y siempre me ha apasionado de este mundo antiguo tal vez no tanto desde Egipto sino desde la periferia se podría llamar de Egipto mirar el mundo egeo y el mundo levantino durante el bronce final siempre ha sido como bueno desde los últimos años ha sido como mi mi pasión en el otro grupo de estudio pues me integré cuando regresé pues de de hacer mi intercambio en España donde tuve muchas aproximaciones de este mundo clásico por eso quedé aún más encantado acá y pues bueno no sé qué más les pueda comentar no pues ahí vamos a tener tiempito y recuerden que nosotros tenemos un grupito de Whatsapp entonces aprovechen pasen sus números ahí los agregamos y aprovechen y se chismean entre sí pues la idea es de esto del grupo de estudio es un punto de encuentro pero lo que haga usted por fuera pues es como el el agregado alguien alzó la mano no sé si Brian quiere volver o o o le cede ya que estamos en los olímpicos pase el testimonio a alguien dale Catalina bueno hola mi nombre es Sandy Catalina Franco bueno estoy en antropología en noveno semestre y bueno hago parte del semillo desde cuarto quinto semestre pues me interesan muchísimo los temas de Egipto de también me interesó la mezcla o bueno como se juntaron los semilleros también de 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 medio ambiente porque nos dan una perspectiva sobre el mundo podemos o sea podemos hablar de diversos temas proponer espacios que muchas veces nos dan en la en la universidad digo lo de antropología así me fui a a patrimonio porque también tengo ese de antropología de patrimonio porque también tengo ese interés y actualmente estoy trabajando mi tesis estoy en trabajo de campo sobre huacas memoria huaquera y calimas en el valle del cauca entonces es sobre las experiencias de vida que giran en torno a la huaquería y bueno como eso construye los imaginarios que hay sobre el patrimonio precolombino y la memoria oral histórica bueno en ese proceso gracias y de expectativas de este semestre no y las expectativas de este semestre no pues seguir es chévere que están participando más y seguir con los encuentros y componer nuevos oh gracias gracias yo te corté me emocioné entonces no sé vi ahí la manito de Silvia hola yo soy Silvia Mantilla tengo 17 años soy de Bucaramanga en este momento estoy cursando primer semestre de arqueología cuando vi el grupo de estudio la verdad pues me gustó mucho el nombre y más que todo también que va conectado con el medio ambiente porque es un tema que realmente me interesa y pues aunque Egipto como alguien también dijo no es mi cultura favorita sí me llamaba muchísimo la atención porque era muy inteligente y quiero saber más sobre ellos y tenía muchas cosas que me llaman la atención como el sistema de escritura la construcción de las pirámides porque pues es muy chévere pues arqueología y medio ambiente no sé nada sobre eso pues porque acabo de empezar mi carrera pero pues voy a aprender bastante y ya espero que nos lleguemos todos bien vale gracias Silvia pues la idea es que acabamos de aprender todos inclusive yo ese es el propósito de esto no sé quién más se lanza Valeria gracias bueno ya me presenté antes pero pues complemento estoy en cuarto de antropología en la javeriana pero digamos que siempre ha sido como mi pasión la arqueología entonces quiero encaminar ambas como de forma interdisciplinar entonces tan así mismo como que mi contribución sería bastante desde la antropología que es lo que conozco y también estoy dispuesta a aprender mucho porque digamos que siempre me ha interesado Egipto y la egiptología en especial es como un gran sueño llegar a ir a Egipto y poder ir a un museo encontrar a Tutankamón o algo así entonces me gusta bastante la egiptología Vale Valeria gracias y chévere que pues se nos esté pegando la gente de la javeriana esto es como una especie de propaganda Valeria si hay alguien por ahí que esté como dicen ustedes desparchado los viernes pues la idea de esto es abierto y pues gozárnosla en medio del estrés de las de las clases entonces bueno chévere chévere y esperemos cómo nos va con este ejercicio ecléctico de sociedades de QEMED y arqueología medio ambiente aquí salimos con unas locuras pero únicas creo que ¿quién nos falta? Zaira? sí profe buenos días a todos mi nombre es Zaira Lozano tengo 21 años normalmente estoy en séptimo semestre de arqueología soy estudiante de W programa con la carrera de sociología yo ya había estado en algunas ocasiones en el semillero de estudio pero pues por diversas situaciones no pude continuar y quisiera pues retomar inicialmente yo me había integrado porque me interesaba mucho la epigrafía la epigrafía principalmente y las dinámicas sociales que se daban en ese entonces entonces quisiera retomar y ver cómo cómo se desarrolla vale chévere Zaira bueno que esto está como la biblia biblia ¿no? las hijas y los hijos prodigos vuelven acá tenemos el espacio abierto inclusive para los gatos ¿no? no sé Catalina tiene una mascota ahí interesante y una mascota en particular que es muy llamativa para Egipto el gato quisiera que ustedes me comentaran ya que estamos aquí aprendiendo si saben algo de por qué la importancia de los gatos en Egipto por un lado y por el otro cómo conectamos eso con el ambiente fue una cosita antes y yo creo que los números de los nuevos toca que tú los pongas porque creo que solo los administradores del grupo pueden ingresar nuevas personas si yo como estoy así medio enredada yo ya le tomé una foto y ahorita los agrego listo profe y si no Alejandro tómale una foto por si se me olvida pero yo yo ahorita lo hago gracias por el recorderis Felipe profe pues la verdad la pregunta no sabría pero pues me atrevería como a a opinar que bueno los los gatos son uno de los animales uno de los depredadores más exitosos de la tierra pues no me refiero que tengan la fuerza de un león por ejemplo pero exitosos en que en que tienen muchas presas y tienen mucho éxito en cazarlas por ejemplo el tigre el tigre no no es tan exitoso a pesar de que es más fuerte más más grande entonces yo creería que en el antiguo Egipto pues para evitar plagas como de ratones insectos toda la cosa los egipcios cuidaban mucho los gatos como una relación simbiótica ¿no? los egipcios cuidaban mucho y adoraban a los gatos y estos a su vez mantenían a raya las plagas los roedores los insectos y pues los los granos o sea los no sé los hilos las reservas de granos pues se mantenían bien entonces pues eso evitaba que digamos hubiera digamos una una un ataque de plagas masivo y que la gente se empezara a morir de hambre pues yo pensaría eso no pues ahí para que ustedes vean hay puntos importantes porque estamos hablando desde el punto de vista biológico una relación recíproca entre animales y personas pero al mismo tiempo pues estamos introduciendo elementos que tienen que ver con la cosmovisión y con la apropiación de ciertos animales y su integración a la cultura no sé quién más quiere decir algo y la idea como les dije al inicio es que vamos a hacer una tareita a posteriori les voy adelantando elijan un animalito ¿sí? puede ser el gato y esas expectativas que ustedes tienen del medio ambiente hombre agarro el animal que es el ibis el gato el toro o buey la leona y me voy a buscar eso en Egipto como ese animalito era importante en términos simbólicos pero también en términos ambientales y materiales oiga lo utilizaban para comer lo utilizaban por ejemplo como arrastre carga lo utilizaban como materia prima para hacer adornos ese animalito que nos dice del ambiente puede ser que los egipcios tenían una relación potente con el entorno y y conocían esos ciclos del Nilo el manejo del desierto y todas esas cosas o por el contrario tenían un mal manejo y causaron su extinción a Zaira por ejemplo que le gusta la epigrafía aproveche y agarre un animalito y trate de practicar hombre como se se expresaba eso en en los textos ¿sí? ¿qué connotaciones tiene ese nombre? y de paso hablamos de de los jeroglíficos entonces yo quiero que le saquen el jugo a ese animalito a lo mejor nosotros hemos estado acostumbrados a ver los mismos animales de siempre el halcón hombre está asociado con Horus que el Ibis está asociado con el Dios el gato con Bastet entonces es como una oportunidad de que usted se siga empapando de esas de esas de esas temáticas algunos podrían decir oiga yo creo que el Ibis es un ejemplo claro en Egipto de sobreexplotación y destrucción del entorno o el o los bahuinos ya no los vemos en Egipto yo creo que a los egipcios se les fue la mano en en por así decirlo utilizarlos como exvotos o como esas momias y acabaron con el entorno entonces quizás podemos tomar como excusa esos animalitos y eh hablar de esas temáticas ¿qué les parece la idea? para la para la próxima sesión entonces como de costumbre usted es libre de cómo nos va a comunicar eso no sé si usted quiera venirse desfrazado de de sobek ¿no? de cocodrilo si quiere hacer un video una canción o si es más tradicional y hacemos powerpoint ¿por qué se los digo? porque a veces nosotros como arqueólogos somos como muy cuadriculados o arqueólogas y entonces dormimos a la gente en las presentaciones y como la idea de este grupo de estudio es pasarnos la chévere pues desarrollemos toda la creatividad Felipe no sé qué querías decir que te veo con la manita ah no bueno no sé qué qué comentarios tienen al respecto si si ya están pensando en un animalito mientras están pensando como esta es una sesión inaugural verdad yo les voy a presentar ahora como una especie de cronograma inicial no sé si están viendo mi mi power mi powerpoint mi excel esta es la idea de lo que vamos a hacer estas primeras cinco sesiones inaugurales o sea para retomar el semestre entonces la primera sesión inaugural es esta la que estamos haciendo conociéndonos introduciendo yo les dije que iba a hablar de los animalitos voy a tratar de hacerlo más breve como para que les dé a usted ideas sí el 6 de agosto es la sesión para ustedes el propósito también de los grupos de estudio es desarrollar investigación tener herramientas para poder capturar información y de pronto en la medida de la posible esta temática de los animales en el antiguo Egipto ustedes los pueden integrar a los contenidos que están viendo en sus materias en su carrera de antropología pueden ver eso como lo agarran y arman ustedes unas relaciones interesantes eso es lo que vamos a hacer el próximo 6 de agosto puede que no puede que no alcancemos y digamos hombre nos toca volver a repetir el 13 de agosto no lo sé todo depende de cómo se desarrollen estas sesiones porque a veces tenemos una idea y pues terminamos en unas conversaciones y unas conexiones tremendas nos salimos de este tema volvemos lo retomamos en otras sesiones la siguiente sesión estamos haciendo todo el esfuerzo y por eso necesito que ustedes actualicen su aplicación de mi vacuna la del externado yo voy a tener que ponerme las pilas y para el 13 de agosto debo hablar con bienestar universitario y todos los permisos para que asistamos en el laboratorio y hagamos algo de ambiente ¿qué es lo que vamos a hacer? en este momento tenemos un proyecto en curso que se llama aproximaciones ambientes prehispánicos en Isla Gorgono yo ya fui allá en medio de esta pandemia y de los paros eso fue una vaina tenaz pero lo que quiero que hagamos en esas sesiones del 13 y el 20 de agosto es que preparemos sedimentos y empecemos a tener los sedimentos para saber oiga yo como extraigo fitolitos ¿sí? como los pongo en un porta objetivo y como los veo a través del microscopio eso es lo que vamos a hacer y pues yo estoy siendo optimista 13 y 20 de agosto pero puede que nos lleve más tiempo eso es lo que vamos a hacer y todo depende como dije de que nos autorice la universidad de que ustedes llenen la aplicación y eso en principio obviamente eso está coordinado y teledirigido por la profesora angélica que hoy nos pudo acompañar pero pues yo voy a estar ahí como dije esto es para que aprendamos todos yo veo fitolitos ¿sí? y más o menos los conozco ahí digo hay un fitolito pero me falta aprender cómo extraerlos me falta de pronto poner eso en esos portaobjetivos entonces eso sería chévere para que aprendamos y veamos cómo a través de la paletnobotánica esas minúsculas estructuras de plantas esos corpúsculos de selice como esas diferentes formas nos dicen mira de pronto esto es una gramínea de pronto esta es una leguminosa ¿cómo eso nos puede decir oye cómo era el ambiente en Gorgona hace 1500 años ¿sí? y ver cómo ha cambiado con respecto a la vegetación que hay en este momento ese es uno de los propósitos de la investigación y pues esta es una oportunidad para que usted oiga mire yo como dice Alejandro yo ya le he dado a la arqueología en España pues he estado enfrentado al mundo clásico voy a ver si aprendo a pipetear no sé si eso en España lo has hecho no profe la verdad o sea mi único acercamiento con fitolitos y almidones fue una prueba piloto que hizo Gabriel Arias hace como tres años para la tesis la ayudé a extraer almidones de Santa María a ver si si habían o no pero allá en España pues sencillamente fue aprender la teoría lo único que hicimos a nivel práctico fue medio ambiente a través de fauna a través de fauna y otras lecturas paleoambientales listo entonces vea usted que chévere van en este en este grupo de estudio aparte de de gozársela pues vamos a tener experiencias de laboratorio entonces teniendo en cuenta eso estén preparados primero con esa aplicación de de del externado llénela bien para que registre su su estado de salud y vayan alistando la bata blanca de acuerdo porque pues uno no entra al laboratorio si no tiene la bata entonces pues vamos a ver la arqueología en otro ámbito no solamente los arqueólogos estamos en el campo o en este caso virtualmente sino también estamos en el laboratorio eso les puedo adelantar de lo que vamos a hacer en agosto voy a convencer al profesor de introducción a la arqueología Jorge Robles que se nos una el 27 de agosto porque estamos tratando también de incluir otras tecnologías el profesor Jorge Robles está trabajando ahora con algo que se llama morfometría simplemente unas medidas integración con computadores para hablar en términos de biología sobre cambios por ejemplo identificar especies en también en biología para definir oiga exactamente esto es un animal doméstico o no cierto y aquí él está utilizando la morfometría para hacer una caracterización de los tujos estas representaciones iconográficas muiscas ¿sí? entonces vea la loquera ¿sí? eso es lo que vamos a hacer y como que tengan sus cronogramas ojitos puestos en en esto que vamos a hacer ¿de acuerdo? no sé si tengan alguna pregunta sí pero fue una pregunta dale primero Silvia dale pues yo quería preguntar si los si van a haber algún momento en el que van a grabar los laboratorios es que tal vez nada más voy a asistir a uno porque me queda muy lejos gracias por preguntar eso Silvia nosotros vamos a grabar el laboratorio y todas estas sesiones las grabamos cuando yo te conecte al al whatsapp te voy a dar el enlace nosotros como grupo tenemos un blog ese blog es como nuestra memoria nuestra ¿cómo decirlo? nuestra hojita de asistencia se llama el blog es un un blog que se llama tal cual como el grupo sociedades de arqueología y medio ambiente entonces yo te lo doy ahí yo le voy a pedir a alguno de los asistentes oiga mire ya tengo el video por favor cárguelo en youtube y póngalo ahí en el blog es un producto del grupo que se escuche usted que fue lo que dijo y en el caso tuyo oiga no puedo ir a a lo de los fitolitos porque estoy en la conchinchina o ese día me enfermé yo que sé pero por lo menos usted va a ver a no sé a un alejandro o una zaira viendo como se pipetea no es lo mismo la idea es que hagamos también algo práctico no es lo mismo pero por lo menos usted ya tiene una idea y cuando usted llegue más o menos a los últimos semestres de arqueología hay una materia que se llama subsistencia en el registro arqueológico y tratan de esas temáticas entonces a lo mejor usted aparte de lo que va a aprender en introducción a la arqueología pues va a tener ahí un bonus y va a llegar como un caucho a esa materia y para lo que les gusta la egiptología pues piensen si hay unas temáticas tradicionales la epigrafía la literatura pero recientemente pues está utilizando fitolitos soarqueología geoarqueología un montón de cosas para entender a egipto desde otra perspectiva y gracias Alejandro Silvia mira ahí nos colocaron el el enlace de del blog yo lo llamo de asistencia porque usted puede coger y y escribir ahí comentarlo ver los videos que hemos estado haciendo verdad y como les dije esto es parte de propaganda entonces Valeria le puede decir oye mire fulanito usted que también le gusta estos temas métase por acá y conéctese y y coméntelo listo a todas estas Valeria cómo llegaste aquí desde la Javeriana hasta el externado eso sí es o tú me escribiste antes o o cómo fue el cómo fue la conexión pues digamos estoy haciendo movilidad entonces estoy viendo dos materias de primer semestre me enteré por una compañera y yo me voy a meter listo chévere entonces aprovecha esa movilidad al cien por ciento y ojalá te podamos capturar aquí en arqueología para que formes parte de esta de este grupo selecto no es muy muy interesante listo no sé qué otro comentario tengamos al respecto esto es una sesión inaugural Alejandro me dijo oiga yo me tengo que ir no sé si ahora no hay afán no hay afán entonces simplemente como les dije yo voy a empezar a hablar de animalitos pero no voy a ser exhaustiva simplemente dígame perdón yo tenía una pregunta con lo de los análisis las únicas fechas serían entonces las horas del semillero pues la idea es que no sé como va a estar Angélica ahí la idea es que nos pongamos de acuerdo y Angélica nos diga mire esto se hace así verdad que nos enseñe los protocolos que que estemos de acuerdo que mire si usted va a manejar un líquido como el cloruro de cesio y gapilas no lo coja así porque se echa en un ojo y se queda ciego esa es la sesión inaugural de preparación de sedimentos y estas vainas son muy lentas verdad y hay que leer yo les aconsejo no si están por ahí brujando hay un libro que se llama Handbook of Paleoethnobotany de Débora Pirsar eso es del 2000 vaya usted brujando a ver qué es eso de la Paleoethnobotánica y qué es un fitolítico y cuáles son esos protocolos qué les puedo decir si están así gomosos y quieren llegar así tremendamente caucho a esa sesión eso está ese libro alguien lo pirateó en Facebook hay un grupo que se llama Arqueología en PDF se llama voy a darle el nombre Handbook ahí se me olvidó Of Paleo ay Dios me olvidé escribir y las señores Débora la autora Pirsar esto es del 2000 usted no se estrese de pronto eso está en inglés y yo de fitolitos no tengo idea en ese mismo sitio de Arqueología en PDF está la Biblia de los estudiantes del Externado de Arqueología Arqueología métodos teorías y técnicas de Colleen Renfrey Paul van ahí hay un capítulo que habla de plantas con eso léaselo y se y se informa acá estamos tratando de manejar todos los niveles desde la persona que no tiene ni idea hasta alguien que ya sabe cómo se maneja y tiene alguna idea y quiere ir avanzando un poquito más entonces Alejandro si tú de pronto quieres hacer eso y se te choca con los horarios pues de pronto esas primeras sesiones tú ves cómo es la cosa y después pues hablamos con Angélica y entonces vemos cómo lo coordinamos a lo largo de la semana pero esa como las sesiones como inaugurales como para si no profe no listo es que es más que nada porque quedé con Mónica trabajar en Erigae de 10 a 2 entonces me tocaría salir corriendo pero por las tardes yo tengo totalmente disponibilidad para lo que sea listo pues sí puedo asistir pero medio corriendo listo me parece chévere entonces pues ahí vemos cómo lo hacemos aquí nos toca hacernos volvernos flexibles vamos a ver cómo lo coordinamos no sé si tengan alguna pregunta adicional esto puede ser para los antropólogos también interesante así no puedan asistir oiga cómo es eso lo vamos a grabar entonces eso puede ser también interesante si no lo puedo transmitir por zoom me comprometo a llevar la cámara de video y hacer como una videógrafa entonces ahí te puedo ayudar con eso profe ahí ya me ha tocado cosas así se puede hacer ahí vemos la vaina cómo la cómo la organizamos ¿de acuerdo? entonces no se depriman y bueno Alejandra aquí me va me está ayudando primero con el enlace del blog y segundo él tiene los libros así que eso es chévere vale no sé si tengan algún comentario adicional alguien alzó la manito Valeria es que me digamos acostumbrándome al horario me di cuenta que tengo clase ahorita a las a las nueve entonces no podría asistir completamente la sesión las sesiones son solo los viernes ¿cierto? exactamente porque nosotros hicimos un ejercicio en de ver todos los horarios y creo que este era el que le servía para todos y no te preocupes a veces nos quedamos de ocho a nueve inclusive todos o algunos se van a las nueve y otros nos quedamos hasta las diez es simplemente punto de encuentro ¿sí? como les dije si a usted le interesa Egipto nosotros planteamos una temática y la empezamos a desarrollar y aquí es simplemente para comentar compartir a veces puede que yo esté hablando como una lora mojada pero aquí hemos traído o invitados o los mismos estudiantes se 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 encargan de una temática y la dirigen entonces eso es parte también como de del ejercicio ¿listo? no sé si alcanzamos a a hablar de los animales en quince minuticos antes de los que tienen que salir corriendo lo salgan salgan corriendo ¿qué opinan? es algo muy chiquitito a ver que lo hice ahora que me enredé hola me enredé me enredé esto es como para darle una idea de lo que vamos a hacer la próxima sesión vamos a hablar de los animales en el antiguo egipto y la idea como les dije es que ustedes cojan un animal uno generalmente que sabe los animales en egipto desde el punto de vista divino cosmológico religioso estos animales como el alcobo en el carnero entre otros pues tienen un significado muy importante para esas personas y nosotros tenemos información desde múltiples perspectivas desde la epigrafía desde la historia del arte desde la arqueología entonces quiero que ustedes en sus presentaciones exploten eso sabemos nosotros que el halcón fue utilizado como una representación del antiguo egipto para oros y ustedes han visto como ese animalito fue asociado con esa condición real la condición del faraón y pueden como les dije explorar diferentes fuentes de información para hablarnos de el animalito en particular por otro lado uno de esos animales famosos que encontramos casi que un yacimiento muy importante en Saqqara es el buey o el toro también asociado con el faraón también lo asociaban con la fertilidad entonces aparte de que usted me cuente algo de la mitología vea que han hecho desde la perspectiva del análisis de los restos de animales que me hable por ejemplo como dice Felipe de esas relaciones simbióticas oiga de donde se trajeron el toro o el buey si lo domesticaron en otra parte como llegó a Egipto ese podría ser una perspectiva interesante de eso lo otro tenemos también otros animales importantes como el carnero si nosotros vemos en Egipto Karnak hay unas autopistas que están por así decirlo digo yo autopistas pero unos caminos ceremoniales que están franqueados por representaciones de este de este carnero no solamente en Karnak o Tebas como lo denominaban los griegos sino también en otros sitios como Esna y Elefantina algunos dicen que ese carnero es la representación del dios Amón símbolo también de poder y fertilidad pero ustedes ven que pues la historia de Egipto es muy larga y puede que esa simbología esos significados hayan cambiado con el tiempo inclusive las representaciones en los templos hayan cambiado entonces mire usted tiene para echar como decimos charla y carreta sobre cada uno del animal de los animales que tenemos en Egipto listo el león o más bien la leona está asociada a la diosa Segmed hija de Ra a veces tenemos la visión de la mujer en Egipto y en este caso de la leona sí como un animalito benéfico pero aquí Segmed o la leona es como lo malo de las mujeres en Egipto y es la causante de pandemias y enfermedades pero al mismo tiempo y eso es la paradójico tiene unos rasgos también benéficos se asocia como con la patrona de los médicos entre comillas médicos porque el término médico es muy occidental esa asignación para los antiguos egiptos es totalmente diferente y quisiera que viéramos eso también como esas representaciones de lo que nosotros entendemos como médico faraón rey y esas cosas pues en el antiguo Egipto es otra cosa seguimos tenemos aquí al cocodrilo si está relacionado con el dios Sobek y tenemos casi que como panteones o sitios muy especiales en Egipto como Komombo Esna si donde pues este animalito la hechura de las momias como vemos en la fotografía era muy importante algunos dices que morir en las fauces de Sobek era un honor pero hemos visto en diferentes textos literarios cuentos que para un egipcio perder el cuerpo que sea quemado o que sea devorado por un cocodrilo es una maldición quiero que también ustedes exploren eso ya hablamos del gato algunos dicen hombre el gato se domesticó por los lados egipcios hace muchísimo tiempo otros dicen no fue en Chipre y como lo menciona Felipe fue muy venerado por los antiguos egipcios es muy importante ahora el gato en la sociedad actual egipcia los musulmanes los egipcios personas de esas otras nacionalidades adoran el gato por ejemplo pero aborrecen el perro lo consideran un animal sucio si usted quiere hablar de ese animal y está ustedes de la antropología también puede explorar eso acá tenemos que el gato fue asociado a la diosa Baster y era tenía una actitud como más benéfica en torno a ese animalito era tenía como significados más lúdicos y estaba asociada al sol continuo aquí tenemos al ibis es una asociación con el dios tot y ustedes saben generalmente el dios tot está asociado con la escritura con las ciencias puede que tenga otros significados en este momento ibis no se encuentra en egipto algunos dicen que fue exterminado de tanto hacer momias entonces esa podría ser una perspectiva de cómo estamos interactuando los seres humanos con los animales cómo de pronto podemos sacar lecciones para discutir las problemáticas que tenemos en este momento de orden ambiental poder discutir cómo por ejemplo desde la egiptología desde la arqueología podemos ser un referente para pensar en soluciones en estos aspectos hombre el escarabajo un animalito que está asociado con el sol con el amanecer es una de las manifestaciones de Ra si ustedes ven en las escrituras la epigrafía los jeroglíficos pues usted lo va a conocer como jepre usted va a ver que hay muchas representaciones artísticas usted va a ver que hay mucha iconografía en los templos en los papiros pero también va a ver cómo se asocia mucho en joyería en la misma joyería que acompaña a las momias entonces trate usted de ver cómo las qué qué más información le podemos sacar a los animales en el antiguo egipto tenemos aquí al hipopótamo sí al pobre hipopótamo también lo tienen tiene es polisémico para los antiguos egipcios tenía muchos significados por un lado el hipopótamo estaba asociado a sed y obviamente sed tenía connotaciones de lo oscuro de la muerte de lo peor pero por otro lado estaba asociado a tauret y tauret era algo así como la patrona que ayudaba a las mujeres a tener un buen parto pero también era la que guardaba la domesticidad vean ustedes con esos animalitos como al mismo tiempo esas contradicciones esas paradojas que pueden estar presentes en una cultura en este caso Egipto tenemos acá los bahuinos y aquí tenemos una momia cierto de un bahuino y básicamente aquí también tenía una connotación muy positiva era un animalito pues muy dicharachero y era el encargado de que con sus gritos como que le indicaban el amanecer la salida del sol y obviamente también tenía una asociación con el dios Ra para que ustedes pues tengan presente eso si deciden elegir este animalito bueno aquí tenemos a la vaca y obviamente hay muchas representaciones de la vaca por ejemplo en los techos astronómicos que hay en Dendera está asociado a la diosa Hathor y obviamente tiene connotaciones también festivas de alegría de belleza pues si ustedes deciden elegirla a la vaca pues investiguen un poco más al respecto tenemos al buitre si también tenemos muchas representaciones en las tumbas si algunos dicen que es una representación del alto Egipto verdad otros dicen que está asociado con la diosa Mut tenemos aquí a la cobra a Wajet en la representación del bajo Egipto ustedes ven que muchas veces dentro de las coronas que hay de los faraones está representado este animalito tiene también como unas asociaciones regias esto es muy importante también y averigüen si desean elegir este animalito algo más acerca de su asociación con el ambiente de pronto prácticas mágicas o prácticas médicas y pues esa era la charlita introductoria yo no quería hacerla muy larga sino dejarles la inquietud eso sería por el momento esa esta charlita original e inaugural de para retomar las actividades de los grupos de estudio si usted quiere de pronto puede irse más de manera más arriesgada y hablar de otros animalitos dentro por así decirlo del zoológico egipcio háblenos de la tilapia por ejemplo de las abejas de las tortugas hay representaciones de tortugas entonces ustedes son libres de mirar ahí a Egipto y mirar otras representaciones otras asociaciones otras relaciones de de esos antiguos egipcios con el entorno yo por ejemplo no hablé del chacal entre otros animales entonces pues ustedes son libres yo les aconsejo si y ahorita acaba de pasar un avión de que se mantengan en contacto a través del chat entonces dice Catalina yo voy a coger como a mí me gustan los gatos si tengo mascota de gato que no sabemos quién cómo se llama el minino voy a darle al gato pero entonces pónganse de acuerdo en el whatsapp para no repetir porque imagínense todos aquí hay con el gato ah se llama Bonnie verdad entonces quedamos de acuerdo acá con todo eh chévere volver a verlos a todos espero que tengamos un un resto de semestre muy productivo y que nos divirtamos con estas con estas actividades como de costumbre el calendario o el cronograma que tengo pues se puede mover yo voy a estar avisando cositas por el whatsapp en este momento yo fui la que puse el tema pero aquí estamos abiertos a temáticas entonces si usted quiere proponer algo que vincule Egipto con el medio ambiente está abierto solamente póngalo en el chat y ahí vemos cómo nos organizamos no sé si tienen algún comentario ya Valeria salió para la clase Catalina y después Felipe el profe no iba a proponer estaba pensando un tema antes de que se me olvide para tenerlo en cuenta es los monumentos estaba como hace rato como pensando estos monumentos obeliscos que hay en las plazas centrales de muchos sitios por ejemplo Washington o la clase de San Pedro en el Vaticano entonces como o sea tienen una historia detrás porque también vienen de Egipto y también se puede vincular con el medio ambiente porque nos pueden hablar de los materiales que se encontraban donde quedaban las canteras pues sí para que lo tengamos en cuenta oye gracias Catalina eso me ayudaría mucho en estos momentos y como parte de las actividades del grupo de estudio estamos organizando usos políticos del pasado desde la antigüedad y estamos proponiendo una actividad para la semana del patrimonio septiembre 20 a 24 anótense a varios del grupo de estudio he estado tratando de convencerlos por favor trata de presentar algo de cómo Egipto se ha utilizado políticamente les he dicho viejos el reciente lo que vimos recientemente y discutimos en el grupo de estudio oiga ese boato esa despliegue casi teatral del traslado de las momias qué coincidencia que empató eso con el problema del coronavirus y que se bajaron por así decirlo los ingresos por turismo fuera de eso se trabó un barco en el canal de Suez qué contradictorio eso es lo que le estoy proponiendo al grupo de estudio para que haga eso y lo presente en esa semana el patrimonio gracias por ponerlo el obelisco yo estoy voy a presentar algo en esa semana del patrimonio de cómo Egipto ha sido usado en Colombia con propósitos políticos esos obeliscos sí son una representación de de ese Egipto y generalmente si tú te das cuenta hay un obelisco por ejemplo en la plaza de los mártires aquí en Bogotá hay un obelisco en el sitio del puente de Boyacá que representa hombre nos liberamos sí quienes promovieron la creación de esos obeliscos y esos monumentos los mazones eso fue siglo diecinueve eso es lo que yo voy a presentar en esa charla entonces si ustedes me ayudan a discutir eso de de la de los obeliscos me pueden ayudar porque mire todos esos próceres de la independencia que que ellos dicen hombre nosotros somos mazones y somos los que manejamos el conocimiento desde la edad media esas coforadías de de obreros de carpinteros retomaron muchos de esos elementos y los integraron a esta a la identidad colombiana esa idea de formarnos como nación de conmemorar la libertad sí y un momento entre el desarrollo de Colombia que se promovían mucho las ideas liberales sí anticlericales algunos dicen el libre pensamiento pero si ustedes ven esto es paradójico porque si si observan hay sociedades egiptológicas en en Brasil en Argentina y en otros países del cosmo sur pero aquí no porque la iglesia católica en algún momento durante el siglo diecinueve principios del veinte hasta el cincuenta dijeron no los mazones son demonios por un lado después dijeron no son comunistas y por eso es que no hay sociedades de pronto egiptológicas y no hay tanta injerencia aquí en Egipto de Egipto aquí en Colombia entonces eso es lo que voy a hacer y ya lo anoté y ahí le buscamos una una fechita ¿Listo? Sí de hecho eso con los mazones le hice el proyecto cuarto semestre sobre los mazones y los símbolos en Colombia entonces cómo se transforma ese mazón arquitecto a ese mazón intelectual entonces creo que tiene mucho que ver porque está en o sea sería chévere como hacer un rastreo de monumentos ¿no? y como cada monumento pero por fuera de Egipto que sea de Egipto ¿qué historia tiene detrás de todo eso? porque es muy simbólico yo estoy haciendo eso con el cementerio central con esos obeliscos que les acabo de mencionar me acaban de mandar las fotos de un cementerio mazón digo yo mazón un cementerio libre en Montpós ¿sí? estoy buscando alguien que viva por allá en Caldas ya no sé si es Caldas o es Antioquia en Circassia hay otro cementerio libre más o menos finales del 19 hasta los 50 en Circassia donde utilizan iconografía amazona y obviamente dentro de esa iconografía hay elementos egipcios y son todos esos cementerios ¿sí? para personas que no eran católicas segundo para todos los suicidas que tuvieran ese espacio para enterrar a sus muertos entonces yo estoy haciendo ese rastreo Catalina si tienes ensayo pásenmelo a ver si yo lo utilizo con la situación con la situación correcta para documentar mi mi charla ¿te parece? y una segunda perdón otra cosa que iba a decir es chévere para presentarnos en el grupo El Semillero de la Uniminuto o sea iba a decir que que mandaste en el chat que iba a haber en septiembre como una semana de presentación de Semilleros de Investigación entonces yo se los puse para que mejor dicho ustedes se vuelvan el diablo y presenten algo ¿sí? y se hagan notar y vayan agregando eso a su hoja de vida porque pues obviamente eso hace parte de la formación académica y quien nos dice usted se va a Uniminuto lo presenta alguien le queda gustando y de pronto a futuro puede hacer de pronto una ¿cómo decirlo? una ventana a conseguir trabajo es chévere para presentarnos tenerlo ahí y las fechas que no se les vaya a pasar listo entonces ustedes pónganse de acuerdo y si necesitan ayuda pues no duden en una cosa ¿cuál pabellón del parque centenario? ah ya ya me acordé sí el que hubo el que hubo el que hubo hubo una cuestión de eso recuerden también que en Medellín hay un palacio egipcio un ya se me olvidó el nombre del arquitecto médico ya no no me acuerdo que dijo no yo soy enfermo de Egipto e hizo su casa tal cual como un templo egipcio y ahora pues están tratando de recuperarlo entonces nosotros podemos hablar desde esos aspectos acerca del patrimonio cultural de su destrucción sí ahorita están hablando de que los misa que está destruyendo todos los monumentos pero piensa ustedes en el obelisco que hay en los mártires pues está hecho ñaca chichí palomas no sé de todo y pues nadie va para allá porque pues eso quedaba cerca de la calle del cartucho y da como miedito oír ahí es como para que lo tengan en cuenta yo ya lo noté Felipe profe sí dos preguntitas la primera era si me puedes recordar la fecha de la charla que vas a hacer y la segunda es sobre lo de los animales que cuál es el principal animal asociado con el dios Zed Zed el hipopótamo era el hipopótamo ya me olvidó sí era el hipopótamo y la fecha de la charla y por eso Catalina manda por el correo del ensayo sí es va a ser el 20 de septiembre sí oportunamente yo les diré los enlaces del evento porque yo quiero que estén ahí ese evento el 20 va a ser Egipto el 21 va a ser la antigüedad greco-latina Alejandro el miércoles va a ser van a hablar de derecho romano hay otra mezcla el jueves va a ser el pasado visto desde las lenguas entonces van a hablar de griego de latín pero también de creo que del Misak del Guayunaiki y el viernes va a ser el pasado prehispánico entonces vamos a tener allá a Cristóbal Génico vamos a tener a Wilhelm Londoño vamos a tener a la profesora Sara del Mar desde la conservación eso va a estar muy bueno en la mesa de Egipto vamos a tener a Miriam Seco que en este momento está trabajando en si la memoria no me falla Tutmosis allá en Egipto muchos egiptólogos entonces quiero que estén pendientes yo voy a estar cacareando eso porque pues hago parte de la organización entonces creo que ahí ya te contesté Felipe Alejandro no me pregunté yo pues también pues si podríamos retomar estos pequeños talleres sabes que estamos viendo al final del semestre pasado de distintos software cosas aplicaciones distintas porque pues también son espacios de aprendizaje muy útiles listo la idea de traer al profesor Jorge Robles es de pronto que nos diga de su investigación de morfometría y de pronto yo le voy a decir hombre danos una charlita de ese programa de cómo hace usted morfometría tratemos de pensar qué otros programas yo voy a pensar en uno de fotogrametría a ver pues es que estaba pensando digamos yo tengo cursos en fotogrametría yo creo que es un poco complejo pero estaba pensando si por los software los espacios pero se podría hacer pero tocaría más de una sesión al menos yo pues yo consideraría así por la fotogrametría algo que se podría hacer rápido que yo tengo conocimientos también si quieren es sobre calibración radiocarbónica eso es importante eso en una horita se puede dar muy bien y la aplicación es gratuita ah bueno voy a poner aquí calibración frente al de fotogrametría que todos los software son de pago y son caros si entonces mejor no obeliscos tema propuesto calibración y talleres otro eso nos va a tocar como para septiembre ahí vemos cómo lo organizamos ¿listo? listo ¿algo más? no oigo Catalina me estás hablando pero no te oigo ¿estás? ¿alguien oye Catalina o soy yo solamente? ya pero como muy lejos ¿me escuchan? ¿me escuchan? ya ya no que voy a enviar el proyecto por aquí que una vez ya lo tengo aquí no si tú quieres de pronto ah bueno sí leámoslo todos me parece ¿por dónde lo mandaste Cata por el chat o estoy siendo muy acelerada está silenciada también no sé Cata estaba hablando pero no sé sí yo no la oigo bueno yo les compartí también el enlace del libro de paleobotánica por si lo quieren revisar vale aprovechen y lo revisan ¿quién se cayó? Zaira Felipe Silvia ¿todo claro? ¿algún comentario? les iba a decir una vez que estemos en el chat a los que me falta por agregarlos como recordemos hombre yo voy a elegir tal animalito sí para que ustedes internamente se pongan de acuerdo y nos repitan ¿les parece? sí listo creo que eso sería todo por esta sesión inaugural profe una pregunta entonces escogemos el animal por aquí o por whatsapp por whatsapp más fácil queda más centralizado lo whatsapp es más fácil y nos queda como la la memoria la evidencia entonces no Felipe se fue por el por el el buey entonces nos va a describir todos los yacimientos y el culto que había en Saqqara por ejemplo entonces ya sabe que nosotros no nos metemos con Felipe y el y Apis o Catalina escogió el gato y entonces va a mirar eso o de pronto no le gusta esos animales y entonces va a mirar otra cosa ya lo agarré y ya lo voy a guardar y de pronto ya que estamos en esas aprovechan y se leen otras cositas diferentes a a lo que normalmente pues leemos en en las clases no gracias Catalina bueno que no sé quedamos así entonces nos vemos chévere que tengan un un resto de viernes excelente y nos vemos la próxima nos vemos la próxima ¿les parece? listo profe listo profe muchísima suerte con esas averiguaciones y nos vemos el próximo viernes listo chao 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 gracias a todos chao 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 Gracias.